Pertinebrios unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Porque posiblemente no hayamos hecho el mejor baloncesto que yo creo que todavía podemos hacer Pero era el primer día presentándonos en casa después del partido de Brogan Y se nos daban tensionados con nervios Con esa carga de ansiedad que al final no te deja hacer lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer Y ha sido una victoria pues un poquito de fe De creer que se puede, que se puede, que se puede hasta el final Y hoy todo el mundo ha sumado Nadie se ha escondido, todo el mundo ha dado la cara Que es lo que yo le pido cada día al equipo independientemente de cómo nos salgan las cosas Y hemos conseguido sacar algo más que una primera victoria en la liga Porque yo creo que nos hemos quitado un peso encima enorme Sin obviar todavía que tenemos que seguir creciendo Que tenemos dificultades Que tenemos todavía que compensar nuestro juego interior con nuestro juego exterior Que ha sido un desfase tremendo Y en eso estoy preocupado Y tengo que incidir durante ahora toda la semana en el entrenamiento Y a seguir creciendo Y ir a Castellón Con Por lo menos ya con un bagaje, con una victoria Y sin esas nervios, esas tensiones Pero que se nos vaya yendo poco a poco ¿Preguntas? ¿Y de tu prioridad me recuerda la forma que fuese? Sí, sí, hoy ha sido así Hoy ha sido más por lo criminal que por lo civil Pero me va a dar igual Porque hemos creído en los momentos importantes Todavía se nos ha notado que nosotros Vayamos a la línea de los libres y fallemos tantísimos Es incomprensible Y en momentos tan importantes Pero bueno, eso es la mochila esa que llevamos Y que no nos deja todavía jugar al nivel que podemos hacerlo Pero lo hemos sacado Y este vale, para nuestro equipo, vale por cinco Vale por cinco Contra Prat Que venía de ganar, de los cuatro partidos había ganado tres Con dos jugadores excepcionales Posiblemente los dos mejores jugadores en su puesto de la liga Pero que Creo que no hemos hecho un mal trabajo táctico con Chay Colcada Independientemente haya metido 16 puntos Pero el hecho de defenderle con el escolta Y no con el base Le ha causado más problemas Con Pep Es que es muy difícil de defender Porque juega el poste bajo Puede anotar de tres Puede poner la bola en el suelo Y a nosotros nos dificultaba Y más teniendo en cuenta que en mucho tiempo Lo ha tenido que defender Sergio Haciendo un esfuerzo extra De defender a un cuatro Tan fuerte como Pep Este ha sido probablemente el mejor partido de muchos jugadores Sobre todo en los instarceles Sí, es que este partido Por eso te decía que se ha ganado más por lo criminal que por lo civil Lo civil hubiera sido más hacer un buen baloncesto Pero lo criminal era hoy Estar fuerte anímicamente de carácter Que hemos estado Ha habido momentos que Alante no estamos lúcidos Porque no estamos lúcidos Estamos súper descompensados Con nuestro juego exterior Y nuestro juego interior No tenemos referencias todavía interiores Sandy ha hecho unos números Pero no al nivel que yo creo que puede jugar Y que debe hacerlo Zig igual Entonces Estamos muy descompensados Sin embargo Anímicamente hemos estado apoyando No creo que nadie pueda poner Ni espero a ningún solo jugador De cómo hemos estado Y eso que a algunos se les notaba Con Las cagaleras de la muerte Hablando más de los que teníamos Pero bueno Lo hemos sacado O sea Ellos se van para Badalona Pero Yo hoy me voy muy bien Me voy a otro No, pero tienes razón Que ha sido más De intangibles Más que el juego De todos modos Siguen en el juego interior Que estábamos Sí, sí Era una rama a 13 minutos Y Ragnar a 12 minutos y medio Esto Bueno Ragnar Ragnar la verdad es que lo tiene Muy complicado Con ciertos equipos Yo intentaba darle un relevo Cuando Estaba Amon Que es al hombre Que puede defenderle Pero cuando no está él No puede defender a ninguno Y eso es que en el rato que ha estado No le han sacado Demasiadas ventajas Pero claro Es un jugador Que en cuanto sale Lo arrastran a situaciones De la línea E3 Roberto Cuando yo Cuando vio que yo sacaba A Roberto Me refiero a entrenador de Strat Cuando yo saco A Ragnar Quitamos Mete a cuatro A otros dos jugadores grandes Que pueden jugar Por fuera Y entonces Nos crea un desequilibrio grande Y Y luego Me preocupa que Sigui Este tan Tan sumamente perdido Y tan Con tantas dudas Entonces Voy a trabajar Vamos a trabajar con él En reforzarle En reforzarle Porque él desde luego Lo puede hacer Muchísimo mejor De lo que lo está haciendo Porque ya lo hizo en pretemporada Y en el día a día Lo hace mejor Es que cada hora de competir Y de 24 rebotes Ofensivos Todos en los Vuelta Bueno Nosotros es que perdemos Nos han apretado Este es un equipo Un equipo que utiliza Mucho las manos Mucho contacto Mucha de primera línea de pase los jugadores jóvenes lo pueden hacer y lo hacen bien, pero nosotros nos hemos precipitado en exceso, nos hemos llevado durante momentos, no llevábamos el control del partido demasiadas pérdidas y eso te hace tener muchas menos opciones porque no he contado cuántos tiros más habrán hecho, pero entre los rebotes ofensivos y las pérdidas habrán hecho posiblemente diez ni lo miro porque con estas papas ni lo veo pero habrán hecho lo voy a decir han hecho treinta y seis y veintiuno y nosotros veintiuno veintiséis y veintiocho es una cantidad de balones más de posesiones y estos son posesiones, lo que pasa es que nosotros creo que atrás hemos estado bastante intensidad, teníamos presencia, lo que el otro día no teníamos no se nos veía hoy sí lo hemos creado ¿Y el rebote ofensivo? Bueno, el rebote ofensivo es que es un poco nuestro caballo de la talla con nuestros grandes Zigi pues él tiene que leer cuando tiene que ir al rebote ofensivo no, no el rebote ofensivo, es que cuando tiene que ocupar una posición cercana al Aro cuando tiene que abrir espacios eso todavía no sabe leerlo y evidentemente Sandy Marquez tiene que rebotear más pero es que jugamos con dos interiores porque no le puedo pedir que vaya el rebote ofensivo a mi cuatro que hoy ha jugado treinta minutos me parece que ha sido Sergio porque él yo lo quiero en la línea de tres habiendo espacios esos dos jugadores sí que me tienen que ayudar a rebotear y en los ratos de este rato no están viendo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.